En la Fundación Santa Fe estamos trabajando duramente para poderte acompañar a ti y a tu familia en tu proceso de lactancia. Así que estamos buscando la certificación de Hospital Amigo de la Mujer y la Infancia y tenemos un grupo de personas preparadas para acompañarte. Hemos desarrollado el protocolo de piel a piel en parto y en cesárea para asegurarnos que todos los niños sanos nacidos a término empiecen su proceso de lactancia en las primeras dos horas de vida. Este piel a piel hace que todo sea más sencillo y todo fluya mejor. Estando en nuestra institución vas a poder encontrar quien te guíe durante todo el tiempo que estás aquí. Trabajamos duro para ti y esperamos poder llenar tus expectativas.